La fiebre de Luis Miguel sigue a pesar de que el final de la serie sucedió hace dos semanas, pero en esta ocasión es la comunidad stand-up era la que realizará su versión de los hechos, a través del espectáculo Luis Miguel, el roast, no autorizado. Los siete expertos en stand-up tomarán el papel de cada uno de los personajes que aparecieron en la serie de Netflix, es así que Alex Alacer tomará el papel de Armando Manzanero, Alexis de Anda será Stephanie Salas, Marcela Lecuona dará vida a Marcela Basteri, Hugo Alberto Pérez Acevedo, el cojo feliz interpretará al cadete Tello, Roberto Andrade Tío Robert será Luis Miguel decadente, Mariana Yaestek tendrá un poco de bigote debido a que Emiliano Gama hará su papel y por último el villano más odiado del año Luisito Rey estará a cargo de Fran Evia. La idea es que cada uno de los personajes de Luis Mi Paz y lo rosticen con chistes que ya tenemos preparados, explicó Fran Evia. Evia explicó que para realizar este espectáculo sí tuvieron que ver la serie, pero sólo como referencia ya que decidieron buscar información real de los personajes, porque querían hacer una buena rutina con los datos que hay disponibles de la vida de cada uno, pero aclaró, ninguno de los ahí aludidos autorizó el roast que van a realizar. Para el que está acostumbrado a abordar sus experiencias, traumas y anhelos en el escenario, es muy liberador subir al escenario encarnando otro papel, puedes decir cualquier barbaridad y te escudas con que es un personaje, es como medio tramposo para meterle más maldad. Esta parodia se llevará a cabo la noche de este viernes en el escenario del 139, la esquina de la comedia, ubicado en la avenida Nuevo León en la colonia Condesa, a las 21 horas Evia comentó que hay una buena respuesta de la gente en taquilla. Esperamos que sea un buen SOC y haya un buen EVAN-E, que la gente la pase bien y si hay una buena respuesta repetirlo cuantas veces sea posible, antes de que nos caiga una demanda. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!